Música Seguimos aquí en privado, como les dije en el bloque anterior, estamos con el señor Patricio Lons ¿Cómo estás Patricio? Un gusto, vení acá a tu programa ¿Qué descendencia tiene tu apellido Lons? Es francés de la región del Verne, que está justo al lado de los Pirineos y debajo del país vasco francés ¿Vasco francés sos? No, viernes, la mayoría de los que se dicen argentinos que se dicen vasco franceses en realidad son vierneses o como mucho gascones Puerredón, por ejemplo, era de origen gascon ¿Ah, sí? Sí, José Hernández, José Hernández fue redón, era mitad español y mitad gascon Pero la mayoría son... ¿Por qué dicen vasco francés? ¿Queda mejor? No, un poco por desconocimiento y segundo porque lo que sí vino es una muy fuerte inmigración vasca española De ahí que había, hay algunos dichos en el país vasco que no se puede ser un vasco completo si no se tiene un tío argentino, por ejemplo Y otros vasco españoles decían que las provincias españolas son ocho, cuatro en España, tres en Francia y uno en Argentina ¿Ah, sí? Este, eran dichos Bueno, vamos a conocer un poco esto, vos sos periodista Sí Y dedicado a investigar la historia argentina Sí, sí, investigado mucho toda la parte, sobre todo la época de la colonia, todo el proceso independentista El proceso imperial, ¿no es cierto? El argentino no es consciente, pero fuimos un imperio ¿En qué año? ¿En qué época es? Y podemos decir de 1492 hasta la batalla de Yacucho Y podemos decir de 1824, después, bueno, América se balcaniza en 22 partes Algunos, muchos estados casi inviables, ¿no es cierto? Claro Estados que quedaron totalmente mediterráneos, sin salir al mar Y debilitados en todos sus aspectos Pero antes éramos un país que llegaba desde California, Alabama, ya te diría hasta el estado de Oregon ¿No es lo que se llama Oregon en Estados Unidos? No Por los orejones, porque había indios de orejas grandes Y a España le pusieron orejones y quedó Oregon Pero España llegó hasta Canadá y Alaska Ah, sí Ahí todavía hay unos pueblos ahí con nombre español o que han sido cambiados hace poco Pero los españoles llegaron a tener incluso enfrentamientos con rusos Vos sabías que Alaska perteneció al imperio zarista, ¿no? La tierra de los aires rusos Y llegaron a tener encontronazos ahí Y después llegamos hasta la Antártida Y después en Europa, desde Flandes, que sería Países Bajos Y dos Sicilias España En África, Guinea Ecuatorial Tudor América y hasta Filipinas, ¿no es cierto? Y después se iba hasta la Antártida Podemos decir que también fue descubierta por los españoles Y mirá, es curioso Porque vos sabés que Estados Unidos tiene De los 50 estados Hay 8 o 10 que todavía tienen simbología española Viste la bandera del Regimiento Patricios Esa blanca con la Cruz de San Andrés Roca Se llaman las Aspas de Borgoña Sí O Cruz de San Andrés Pero básicamente conocida como Aspas de Borgoña Que es la con la que desfila Regimiento 1 o Patricios Es todavía bandera oficial del estado de Alabama Ah, mirá Y del estado de la Florida El estado de la Florida era crear un escudo nada más Pero es la misma bandera Y porque en realidad El Imperio llegaba hasta el río Mississippi Después todo el sur La Florida, todo eso Nevada, Texas, California Todo eso era parte nuestra Lo ves incluso en la serie El Zorro, ¿no es cierto? Que habla de la ciudad de Los Ángeles Era el pueblo de Los Ángeles El pueblo de Los Ángeles Donde incluso lo ves Hay un capítulo de El Zorro Donde él se compra botas argentinas, por ejemplo Es una caja de botas hechas en Argentina Ah, sí, no, bueno Una cosa curiosísima Y llegaba hasta el río Mississippi Estados Unidos en apenas 13 colonias Y ellos dejaron Porque la ciudad de Los Ángeles, San Francisco Se siguen llamando con su nombre en español La tradición hispánica de Estados Unidos Permaneció El primer santo canonizado norteamericano Era Fray Junípero Serra Era mexicano Y después tenés En 43 de los 50 estados El segundo idioma más hablado es el español El español, es cierto Y se calcula que en el 2050 Van a ser un país bilingüe y bicultural Pero después, bueno, nosotros Todo eso pertenecía a una sola tierra ¿No es cierto? Éramos un solo país ¿Y cuándo se pagó el 2050? A partir de... Bueno, vos pensás que ese país era tan fuerte Que, por ejemplo, todo el comercio con Asia Se manejaba con nuestra moneda La moneda imperante en América Era la onza castellana de plata O el dólar español También llamado real de A8 Y era la moneda con la que vos te manejabas En Filipinas, en China, en Japón Es la base... Nuestra moneda Fue la base del yuan chino, por ejemplo Después en África también se utilizaba Y bueno, los ingleses querían acabar con todo eso Así que nos fueron penetrando Primero la India Convirtieron a la India en productor de opio Que se lo metieron los chinos Y así fueron corriendo, corriendo Y en 1711 se publica en Londres Un libro que se llama Una propuesta para humillar España Una propuesta para humillar España Así es Y ahí comienza un persistente ataque ¿No es cierto? Pero vos tenés, qué sé yo Perú, por ejemplo, es un país muy próspero Y a partir de la independencia Cayó en una pobreza La cual no se recuperó nunca ¿Por qué esas cosas? Bueno, primero En la tierra siempre tuvo una política global ¿No es cierto? Ellos han tenido una política imperial Planificada con siglos El argentino no tiene una política pensada De acá a 30 días ¿Vos hablás de hoy? Sí, hablás de cualquier color Esto no es una política política De que quieras De partido que quieras De la provincia que quieras Y no ves un pensamiento De largo plazo Los ingreses sí han tenido Un pensamiento de largo plazo A costillas nuestras Y era un imperio Donde se vivía bien Vos pensás que Por ejemplo Alexander von Humboldt El famoso explorador alemán Sí Recorriendo México Dice No veo pueblos más felices Que aquellos gobernados Por España Y el nivel de vida Del español Del año 1804 Que es cuando él escribe Cuando él publica Es superior al campesino Alemán Y el mexicano Veía mejor que el alemán Hoy te digo eso Y te parece imposible Que yo te diga Que nuestra moneda Era la más fuerte Del mundo La más fuerte y hoy Y vos decís Es un chiste ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El dólar norteamericano Está basado en el Taler español De hecho toma el nombre Del taler Taler es una palabra alemana Acordate que España Alemania formaba Un solo país En su momento Con Carlos V Y cuando los norteamericanos Se quieren independizar Los ingleses Lo primero que hacen Les roban el botín Les roban la moneda Entonces ¿Qué hacemos? Y bueno La única moneda fuerte En el continente Era el taler español Y lo toman Como base de su moneda Y luego empiezan A imprimir El dólar español Norteamericano El Spanish Millet Dollar Le llamaban Y que duró Hasta 1857 Recién ahí Se pasó a ser El dólar norteamericano Y después Perú era un país Muy próspero Te imaginás Que llegas de Panamá El mar peruano Llegaba de Panamá Hasta el río Vido Vido Chile era de ellos Buena parte de Ecuador También Parte del Alto Perú De la actual Bolivia Y nosotros Fuimos parte del Perú También En 1776 Ah, también Y el virreinato nuestro Nace en 1776 Agosto de 1776 Pero, por ejemplo Artigas Que nació antes de 1776 Nació bajo condición De peruano Nace peruano Y siempre se sintió argentino Nunca se sintió uruguayo Pero, nada No, no Él se consideraba eso Se consideraba argentino Al final Hay una carta famosa De Artigas Que dice Nosotros los argentinos De la banda oriental Muchos uruguayos Lo entienden Y dicen que es así Otros se molestan Pero no quieren Los uruguayos Antes Fue un personaje Muy interesante ¿No? Un personaje Que el rey Reivindicaba Muchos aspectos De la tradición Telúrica El amor a la tierra Pero llegó incluso A firmar documentación Todavía como oficial Del rey de España ¿Cierto? Era bastante confuso Todo ese proceso Pero Pero sí Fuimos un país Muy próspero Que luego Bueno En 1825 Se firma el tratado De paz y amistad Que firma Tanto Buenos Aires Con Inglaterra Perú Con Inglaterra Guatemala Y México Y creo que Chile Entonces prácticamente Nuestros países En un plazo De cuatro meses En los primeros cuatro meses De 1825 Nos entregamos A los intereses Leoninos británicos Y nunca más salimos De hecho Perú nace Como un país endeudado Por ejemplo Nace con un país endeudado Claro Porque una vez Que se produce La independencia La supuesta Independencia de Perú Porque en realidad Perú nunca pidió La independencia Yo estaba muy bien Como reino del Perú Era uno de los tantos Reinos de las Españas Como se decía Manejaban todo el mercado Del Pacífico Sobre todo con Filipinas Desde el puerto del Cayó Y ellos perdieron todo eso Y perdieron el Ecuador Perdieron el Alto Perú Perdieron parte con Chile Perdieron el mar Que llegaba hasta el río Vío Que es al sur de Chile Y a partir de 1826 Ya se nota la decadencia Económica peruana Cuando se los independiza El protector del Perú Manda una embajada A Londres Donde le ofrece La corona del Perú A la nobleza británica Que no se acepta Pero si le ofrece La minería Y endeuda al Perú En 4 o 5 millones de libras De aquella época Que si lo capitalizas hoy Pueden ser miles Y miles de millones de dólares Nunca más Nunca más salió adelante Nunca más Y nosotros ¿Cómo nos ves? Nosotros éramos ¿Cómo éramos antes? Era el barrio pobre De Gintero Era el Esto era lo último Es decir A ver Para compararlo hoy Qué sé yo Lima era La quinta avenida De Nueva York Y nosotros éramos El Bronx Éramos el barrio bajo O Lima era Recoleta Y nosotros éramos Que se yo La isla Maciel Pero Buenos Aires Era el último rincón Del imperio ¿Y cuándo empezó El auge de Buenos Aires De Argentina? ¿En qué? En realidad La independencia Un poco arranca De acá Y entonces Porque era el punto Más débil del imperio Entonces los ingleses Entran por acá No podían entrar directamente Por Perú Pero estaba muy preparado Para resistir una invasión inglesa Que ya se la esperaba ¿Y teníamos que haberlo dejado? ¿Teníamos que haberlo sacado A los ingleses? En realidad No nos sacamos nunca ¿Por eso? Porque Por eso estamos mal Por eso te digo En ese momento ¿No hubiese sido mejor? No No, no Además los ingleses Sé que hubieran quedado Con el puerto de Buenos Aires Y hubiera sido Hong Kong Pero No, no Inglaterra Fracasa aparentemente Las dos invasiones Pero venía de invadir Nos antes En 1762 Habían apoyado La invasión portuguesa En Colonia y el Sacramento En 1770 Tuvimos la primera guerra De las Malvinas Donde los derrotamos En 1762 También se derrotó A las fuerzas portuguesas En Colonia y el Sacramento Y se recupera Que bueno Los portugueses Trabajaban de acuerdo Con los ingleses Y A lo largo de nuestra historia Tenés decenas De invasiones inglesas Y la de los estados Fue invadida más de una vez Malvinas fue invadida Más de una vez Vamos a hablar de Malvinas ¿Eh? En un minutito Dale Nos vamos a ir a una pausa ¿Te parece? Con todo gusto Nos vamos a una pausa Enseguida estamos de vuelta No se vayan Seguimos aquí en privado Con Patricia Charlando Y quedamos con Las Malvinas Argentinas ¿No? Nuestras Malvinas Así es Son nuestras Sí, sin ninguna duda ¿Y qué podemos hacer? ¿Algún día las recuperaremos? Mirá Yo creo que necesitamos El argentino Tiene que primero Recuperar su conciencia Nacional Su conciencia del país Su identidad ¿Por qué las perdimos? Primero Vamos a empezar ahí ¿No? En 1833 Mirá Estaba Luis Bernet De gobernador Intentando hacer un desarrollo De todo tipo ¿No es cierto? Pero había muchos balleneros ingleses Andando vuelta Y trataba de capturarlos Y hacer lo posible Pero él venía Se había llevado población De la mujer Había población de raza negra Que de Buenos Aires Había ido con ellos Había algunos gauchos Habían ido algunos indios Del sur Que se habían ido Con él Sí Él los invitó Y fueron Dirigidos por una mujer Ah mirá Sí Era una mujer cacique Vos siempre hablás ¿No? Muchos de las mujeres Es que Vos sabés que La mujer En América Es un personaje Muy interesante Porque Primero Decidieron acompañar A los conquistadores Pedro de Valdivia Que es el gran Adelantado chileno Y la mujer Se fue hasta que lo encontró Y lo acompañó Pero más de una Se cruzó La selva brasileña Para poder acompañar Sus esposos Y después tenés Mujeres formidables A lo largo de esa historia Por ejemplo No solo Evita Nosotros recordamos a Evita Evita en el fondo Es un poco Es una continuación De ese tipo de mujeres Muy esforzadas De convicciones religiosas Fuertes Luchadoras De armas tomadas ¿Viste que hay una estación Loria En el subte? Sí Era un matrimonio Loria Eran oriundos de Galicia Que en las invasiones inglesas Este Lucharon desde la terraza Entonces Mientras el marido tiraba La mujer le cargaba El arcabús Los pistoladores Que eran Te acordás Haban carga ¿No? Porque se cargaban Por el caño Y en un momento Bueno Él muere Porque los ingleses Ven un tipo tirándole Y le tiran Hasta que lo matan Y la mujer Viendo a su marido muerto Cargó todas las armas Y la emprendió a ella Los balazos Contra los ingleses Abatiéndose a algunos Y los ingleses Le tiran Hasta que logran matar Pero después Las damas de Buenos Aires Cuando los ingleses pasaban Que fue una Fue una Sí Fue una famosa Claro La jovecita Que se acercaba a la ventana Con su anico Le echaba una sonrisa al ingles Cuando el ingles se acercaba Pujer a la mucama Que era de raza negra Estaba con un trabuco Aparecía Le pegaba un balazo Eso Y de esa manera Peleando Pero Fueron mujeres muy valientes Muy valientes Porque no se las recuerda mucho No, Remeo de Escalada De San Martín Le paró Un inglés En las invasiones Le preguntó ¿Qué quieres que te regale? Una nena muy linda Que se vaya de mi patria Y era una nena Creo que tenía 6, 8 años Y vos tenés Por ejemplo Hay un personaje Rafael Herrera Que me encanta recordar En Nicaragua Esta chica tenía 18 años Vivía con su padre Que era el jefe del fuerte Eran 200 hombres Y resulta que los ingleses No solo los invadieron a nosotros También invadieron Nicaragua Claro Son 60 o 70 invasiones inglesas En Sudamérica ¿70? Más o menos Sí Entonces Venían 5.500 Y eran 200 Claro Resulta que el padre Se enferma De una enfermedad típica Tropical Y en su agonía Le dice Hijita No entregues el fuerte Porque el fuerte Es del rey El rey era un concepto En realidad Era un poco un elemento Unificado Porque al rey No lo habían visto nunca Acordate No había medio de comunicación La gente ni sabía Como era Ni sabía que era Pero era su identidad Entonces ella le dice Que sí Que se lo prometía Cuando los rodean La guarnición dice Bueno muchachos Somos 200 Son 31 Nos rendimos Y ella le dijo Son unos cobardes Y como el papá Nunca le había comprado muñecas Porque era viudo Le habían llegado a jugar Con cañones Entonces ella toma un cañón De espada Y le pega justo Al jefe de la bolsa de iglesia Al jefe de la misión inglesa Se abre una batahola Dos meses de batalla Los ingleses Pidieron 3.000 hombres Dos meses Entre los 200 Eso sí Y los 5.500 Inglaterra pierde 3.000 hombres La guarnición pierde Que los 120 120 hombres Y creo que 60 heridos Quedaban 20 hombres Para pelear Y los 2.000 ingleses Que quedaban Se retiran Todo esto liderado Por una adolescente De 18 años Con todos los sueños Que tenía una chica De 18 años Que tal vez le gustara En algún oficial Con las molestias Que tiene una joven Adolescente Obvio A 30 días Ella se aguantó todo Dirigió a esos muchachos Y los derrotó Personajes de ese tipo Tienes varios La mujer de Barnett En Malvinas Barnett viene a Buenos Aires Porque había capturado A unos ingleses Y les dice Necesito un bergantín Y aunque sea 50 o 100 hombres Que me ayudan Con eso alcanzaban Acá están discutiendo Había una serie De peleas En Buenos Aires Peleas de poder Y él descubre Que sale una corbeta Creo que era La Clio Norteamericana Y con el consul Inglés Y estos se van Para Malvinas Y él dice Apúrense Necesito un bergantín Para seguirlos No se logra Y nos toma Las Malvinas A sangre y fuego Se retira El buque inglés Dejan una pequeña Guarnición inglesa Y los indios Y el gaucho Que había Que era el gaucho Rivero Se esconden Y cuando queda Apenas una pequeña Guarnición inglesa El gaucho Rivero Recupera Las islas Desgollando Toda la guarnición Británica Y la mantiene Hasta 1834 Donde llega Otro buque Y se pierde Sí porque En todo ese plazo A nadie se le ocurrió Mandar a nadie Para recortar Más gente Como para Instalar Y después Bueno en 1982 Después de 17 años De negociaciones Donde los ingleses No estaban dando largas Y donde ya habían decidido Crear una fortaleza Nos vivimos nuevamente En una guerra Que bastante bien Se cumplió Porque los ingleses Reconocen Que sin la ayuda Norteamericana Hubiesen sido derrotados ¿Ah sí? Sí Yo dije Que no había sentido Posibilidad alguna De ganar en 1982 De hecho Prácticamente Cuando nosotros Nos rendimos Ellos ya estaban Que no aguantaban más Lo reconocieron Incluso oficiales británicos En privado Yo estoy en algunos libros Que han escrito Mirá que interesante Sí Eso es cierto Había todo un contraataque Y listo Y bueno No se llegó Pero Sí Nos pertenecen Desde el Tratado de Tordesillas El Papa Había dicho Que parte de América Del Nuevo Mundo Era de Portugal Que parte era Claro Se instalaron ahí Esta gente Había Tuvieron los holandeses Viste Que una isla Se llama Isla Seval Era por un holandés Seval Que había estado ahí Los franceses El Conde de Bougainville Hay una isla Que se llama Bougainville Francia reconoce Igualmente Después Los derechos De España De hecho Incluso Un descendiente Del Conde de Bougainville El actual Conde de Bougainville Vino en 1982 Y entregó La papelería Al gobierno argentino Ahora en 1982 Y entregó La Pero fue hace poco 30 años En la historia De un país No es nada Porque además Sabés que Graciela Nosotros tenemos que Entender que no tenemos 200 años de historia Eso es un error Nosotros tenemos 500 años 500 años Pero todo el periodo español ¿Y por qué los dicen 200 años? Y porque El error Ahora el bicentenario Sí Pero el error Está hablar Del concepto De estado-nación Y nació Se mantiene Cuando vos mantienes Tu tradición La tradición Nuestra Era hispano-católica Claro Si vos le habías Preguntado A un rioplatense A un ciudadano De Buenos Aires Del año 1800 O a un caraqueño De la región Que se llamaba Virreinato De Nueva Granada ¿No? De lo que hoy Es Colombia Panamá Venezuela Y Ecuador O un nuevo hispano Que es lo que es Actualmente Un mexicano Un centroamericano Y un californiano Que eran No te hubieran dicho Que eran mexicanos Ni argentinos Ni peruanos Ni colombianos Porque no existía eso Todos se hubieran definidos Por la religión Todos se hubieran dicho Que eran católicos Y súbditos del rey Esa era la identidad Que los unían Esa identidad era fuerte A punto tal Como te decía Nuestra moneda tan fuerte Que fue la base De todas las monedas Asiáticas Y base De la moneda norteamericana El comercio Era fuerte Y en realidad Se vivía bien Un limeño Es más Los mexicanos Decían En realidad No hubo hispanos Decían El rey no debería vivir En una ciudad tan pobre Como Madrid Debería vivir En una ciudad importante Como México O como muy poco Como Lima Era una ciudad Que se había desarrollado Más en su momento Que Madrid Entonces Pero Además los mexicanos Que cuando visitaban España Decían Pobre nuestro rey Que tiene que vivir en Madrid Y no le toca vivir En una ciudad como la nuestra Eso tenés Los platos de la época Donde los Novo hispanos Hoy llamados mexicanos Se revisaban Que el rey Tuviese que vivir Nada más que en Madrid Decían Además A veces le proponían Porque no se muda Porque no se muda Este Bueno Hubo una propuesta En su momento En la corte de Carlos III De crear tres reinos En América Unidos a España Lo que pasa es que En realidad no éramos colonia Éramos reinos Tampoco éramos colonia No Éramos Éramos las españas Éramos las españas Éramos distintos reinos De hecho Encontrás documentación Todavía que dice Reino de Quito Reino Reino de Perú Reino de Chile Este Reino de Nueva México De Nueva España Todavía no se encuentra La documentación ¿Y hoy cómo ves la Argentina? Yo creo que hemos perdido Mirá Esa tradición Que nos trae España ¿Qué es lo que nos trae? Con ese carácter Colonizador Que estuvo España Ese carácter Que unificó el mundo Porque vos pensás Que la expedición De Magallones Unificó un mundo Que antes era inconexo Se sabía que existía Asia Pero No había una conexión Tan directa Y no se sabía Que a veces Se sospechaba Que había un continente Medio pleno Y lo podían medir Pero España nos trae El orden romano La filosofía griega Y la fe de Tierra Santa Todo eso A un continente Donde vivían 500 tribus dispersas Con 500 dialectos Diferentes Muchos de esas lenguas Se eran ágrafas O sea No tenían escritura Quien salva Las lenguas Aborígenes Son Prácticamente Frailes españoles Que empiezan A aprender Las lenguas Y a escribirlas Además Creo que en Guatemala Había un libro sacro Que era por tradición oral El Popol Vuh Que es muy parecido A los evangelios Y fue la iglesia La que lo transcribió De hecho Las profecías Hablaban De hombres rubios Que iban a llegar Del otro lado al mar Y así lo reciben A Hernán Cortés ¿No es cierto? Pero Todas esas lenguas Se salvan Gracias a la iglesia Y se empiezan a perder A partir de 1810 Donde los procesos De independencia Le empiezan a negar A las tribus aborígenes Los derechos sobre tierras Y los derechos De sus propias lenguas Pero tenés por ejemplo En 1600 En la Universidad de Lima Cátedras en lenguas aborígenes Cátedras creo que en lengua inca Y se daban en esa lengua Y ya tenías Los hijos de los caciques España los reconoció Como nobles Con título de nobleza Y con blasones O sea con escudos De que el ejército realista Estaba formado por indios voluntarios Que iban por su propia voluntad A pelear por el rey Tenés generales Caciques El general Agualongo Que lucha contra Bolívar Era el cacique Agustín Agualongo Era un cacique Así es Y cuando lo capturan Parece ser que Bolívar A diferencia del ejército de Bolívar Está formado por 7500 soldados ingleses Así que Digamos que La condición patriótica De ese ejército Es bastante nerviosa Le ofrecen Agualongo Pasa hacia las filas de Bolívar Y dice Si tuviera 20 días 20 vidas Las daría por el rey Y por la iglesia Y se vio a formado séptico Los fusilan Y después tenés Un montón de caciques En Perú En Chile Después tenés Los hermanos Pincheira En Chile Y El proceso de independencia Termina por Entre 1821 1824 Ayacucho Pero después tenés Tribus que siguen peleando Por el rey Hasta 1826 En el sur de Chile Y creo 1832 En la zona del Caribe ¿Y vos por qué te interesó Toda esta historia De estudiarla O de leerla O de buscar Interesarte Porque tenés Se me dieron dos cosas Uno Entender qué nos pasó Qué nos pasa A los argentinos Hace 200 años Que no entendemos Por qué un país Como nuestro Donde deberíamos vivir Como en Suiza Vivimos Y ya lo entendiste Además Digamos Con una clase De dirigente Que discute Temática Del primer mundo Cuando tenemos Problemática Del tasar mundo ¿No es cierto? Tenemos chicos Con hambre Y a veces Vos ves leyes En el parlamento De los distintos Partidos políticos Y algunas Te llaman a risa ¿No es cierto? Pero este Y ahí empecé A bucear Por otra parte Bueno Eso es lo que se llama Genealogía Argentino Viejo Es decir Mi familia Tiene raíces En 1700 Buena parte De mis antepasados Pero eran las invasiones Inglesas Defendiendo a Buenos Aires Y en tanto En la independencia Como en la batalla De caseros Estuve parientes En ambos bandos ¿En ambos bandos? Así que digo Menos mal que no se mataron Si no Uno no estaría ¿No es cierto? Seguro Ya el INEA No era bueno Era traidor Y además Ya los ingleses No eran malos Sino que eran buenos Porque buena parte De los procesos Libertadores Vienen a fragata Canning ¿Qué es lo que pasó acá? Y después Bueno Cuando empezás Se investigan Un poco más La historia Y ves que En 1810 Se arría El pabellón español Se sube El pabellón inglés En el fuerte De Buenos Aires Y que parece ser Que la declaración Del 25 de mayo La escribe El presidente De la cámara De comercio británica En Buenos Aires Y empezás a ver Que se pierde Nuestra moneda Porque nuestra moneda Fuerte Y entre mayo De 1810 Y creo que octubre El dinero metálico Pasó Se fue todo A Londres ¿No es cierto? Entonces Y a partir de ahí Se empezó A emitir A los ingleses Bonos Monedas Sin respalde Y demás Y después ves Que en el interior El pueblo No acompañaba Y el que advierte Lo que iba a pasar Es Liniers Que muchos historiadores Dicen que en realidad Es el verdadero Padre de la patria Es el hombre Que dice Cuidado con lo que están haciendo Porque usted está trabajando Para Inglaterra De hecho Los que los fusilan Son ingleses Y se los fusilan En juicio alguno Que Gerardo Tuve un escándalo En la época Porque el regimiento Patricio Se molestó Los ciudadanos de Buenos Aires Se molestaron Y la revolución Se tuvo que imponer Prácticamente A sangre y fuego Sobre la misma población Que no acompañó ¿Cierto? Así que en realidad Tuvimos ¿Hiciste un libro ¿Hiciste un libro alguna vez Con toda esta Estoy juntando material Y tengo 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 Digamos Un índice De cómo Claro Como Explicando Cuál es la característica Nuestra Fundacional Como país Claro ¿Cuál es la característica De nuestros opuestos? Opuestas En Inglaterra Nuestra apuesta Es apuesta A todo lo que es La hispanidad Desde Enrique VIII En Inglaterra Artúrica La tabla redonda Esa no Esa es parecida A nosotros ¿Cierto? Los escritores clásicos Ingleses En realidad Son más parecidos A nosotros Que a los ingleses De hoy ¿Cierto? Yo siempre digo Tolkien Es más hispano Católico Más argentino Que no se parece Al inglés de hoy ¿Cierto? Que han perdido La fe Han perdido Un montón de tradiciones Este Pero Y después Entender Cuál fue nuestro potencial Y cómo se perdió Pero Vos pensá Que nosotros Cuando perdimos Cuando se independizó Y perdimos Un número de contacto Con Filipinas ¿Te acuerdas Martín de Alzaga? Era una Comercio inglesa Verifor le propone Como Alzaga Manejaba la compañía De Filipinas En Buenos Aires Y el comercio En Buenos Aires Con Filipinas A través de Lima Y era muy importante Él tenía una flota propia Que se pase A los intereses ingleses Que lo podía haber hecho Él podía haber vendido Su conciencia Decide No vender Su conciencia Y terminó siendo fusilado Era un hombre rico Era posiblemente El hombre más rico De Buenos Aires Más rico Claro Salsa Y mantuvo Mantuvo sus posiciones Mantuvo sus convicciones Y por qué lo querían ganar Porque querían Las rutas con Filipinas Claro Mirá todo lo que hemos perdido Y no sabemos Y no sabemos Qué bárbaro Me gustaría que hagas un libro De todo esto Se nos fue el tiempo Patricia Tenés que venir otro día Para seguir charlando Y contando Un poco más De lo que hacés vos Aparte de esto Que sé que Sé que sé varias cosas Así que te quería agradecer Hablar un poco De nuestra historia De dónde venimos Por qué estamos Donde estamos Por qué somos Lo que somos Yo creo que tenemos Que tener muchas esperanzas También Tenemos que tener confianza En que ese subsuelo De la patria Se subleve Vuelve a aparecer Y vuelve a dar un testimonio Argentina Más de una oportunidad Ha dado un grito Al mundo Sí, por supuesto Marvina En Marvina Hay que hablar Muy fuerte Marvina fue muy fuerte Porque Nos plantamos muy fuertes Y vos sabés Que para mí Fue la base De mis inquietudes Porque todos los países Hispánicos Salieron en apoyo nuestro Es un día Que tenemos que charlar La cantidad de naciones Que quisieron apoyarnos Entonces Argentina En algún momento Va a volver a dar Un grito Y eso que fuimos Con soldaditos Sin experiencias Con criptos Chicos Jóvenes Que no están acostumbrados A una guerra Y ellos venían armados ¿No? El coraje Hizo mucho Por eso Y las convicciones Sobre todo Una admiración A todos ellos Creo que hoy Los argentinos Los tenemos un poco Olvidados Nos tenemos muy olvidados Y nos enseña ¿Cierto? Vos decís ¿Cómo podemos recuperar Marvina? Y comencemos por hacer Monedas Donde Con efigia de soldados Él está muerto Heroicamente Con efigia de crucero Ponerles esos nombres Exactamente A pueblos No porque Han muerto allá Y han muerto acá Claro Yo creo que en todo Colegio del país Debería haber un cuadro Con los caídos En las rutas Yo pondría ¿Viste cómo te ponen Una dirección A tantos kilómetros Hasta el pueblo? También pondría A tantos kilómetros Puerto Argentino Que fue inútil No Los chicos dieron Lo que pudieron No No fue inútil Fue un llamado Atención A todos los argentinos Exacto Muchísimas gracias Patricio Nos vamos a una pausa Y si ya estamos de vuelta No se vayan